Los besamientos que he vivido y aparecen Al recordar en aquel tiempo tan feliz No te fuiste sola noche para nunca más volver Dejándome una herida por sanar ¿Qué cosas tiene este destino tan ingrato? Ya no soporto la ausencia de tu amor Noche y día es un castigo recordarte con dolor Lavándome un puñal al corazón Volve, volve, aquí a mi lado Volve, volve, que yo te extraño Tú sabes que de pena al no verte moriré Perdóname ¿Cómo explicarte mi amor lo que yo siento? Quisiera estar en tus brazos hoy mujer Yo muero por calmar este tormento a la una vez Encuentro remedio a mi dolor Volve, 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 que yo te extraño Tú sabes que de pena al no verte moriré Perdóname Perdóname No sabes que de pena al no verte moriré Perdóname 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 Gracias por ver el video.